¿Qué duda cabe que con sus 61 años de historia, la CIDH constituye un sólido patrimonio para la promoción y la protección de los derechos humanos en la región? Frente a nosotros hay un nuevo ciclo. Entiendo que hay dos ejes prioritarios que serán fundamentales para el fortalecimiento de su autonomía y su trabajo de protección y defensa. El primer eje es la consolidación del nuevo plan estratégico que empieza en el 2022. Del actual se debe hacer un diagnóstico que sirva para iniciar un proceso donde la participación y el diálogo sean la clave. Un nuevo plan estratégico debe atender las nuevas realidades causadas por la pandemia, hacerlo bajo la perspectiva del carácter evolutivo de los derechos humanos. En segundo lugar, debe buscar un equilibrio entre los distintos mandatos de la comisión, la prevención, la protección y la cooperación. Y finalmente debe continuar con los esfuerzos para superar el atraso procesal con rigurosidad técnica, consistencia jurídica y transparencia institucional. En el proceso de diálogo hay que escuchar las voces de la sociedad civil y de los estados, sin olvidar a las relatorías especiales, la academia y al equipo de la secretaría ejecutiva. El segundo eje que entiendo prioritario es el fortalecimiento institucional. Debería cimentarse sobre una cultura organizacional y una gestión basada en metas, que permita valorar los resultados y el desempeño de los equipos técnicos. Con estos dos ejes, la secretaría ejecutiva podría ofrecer los aportes necesarios para actuar de manera oportuna y diligente. Y además, permitiría responder a las eventuales crisis que puedan afectar en la región. Estoy convencida que la autonomía de la CIDH pasa por el diálogo con los órganos políticos de la OEA y los estados partes, con la sociedad civil y los movimientos sociales. Una autonomía que hará que la CIDH continúe siendo el faro del progreso de los derechos humanos en la región. Gracias. 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 Gracias.